Pensé que aquí andaba, no sé si yo ando, pero si no... ...y conservo con cariño el cibro que de niño me dio mi profesor... ...y de este cuarto en el rocuelo, y una sala que me habla de su amor... ...y de este cuarto en el rocuelo, y una sala que me habla de su amor... ...la primera me dice que me quiere, que si mi amor se duele, que mi amor es compasión... ...la segunda me dice que le espero, porque el mío solo es su corazón... ...la segunda me dice que le espero, porque el mío solo es su corazón... ...y la carta número tres, yo le espero como lo decimos, yo sé que no la mandará... ...su recuerdo me hace soñar, y no lo debo de soñar, y que sea feliz donde está... ...la primera me dice que me quiere, que si mi amor se duele... ...que mi amor se duele, que mi amor se duele, que mi amor se duele, que mi amor se duele... ...la segunda me dice que le espero, porque el mío solo es su corazón... ...y la carta número tres, y no lo debo de soñar, y que sea feliz donde está... ...meso la carta número tres. ¡Te verás! ¡Te verás! Gracias.